¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones? Se compró una piña y una seseta en la primera ronda Eso sí que no me lo esperaba Eso sí que no me lo esperaba Me ha pillado de entrevista totalmente No pasa nada Bueno y nada, vamos a ver qué tal nos toca De momento me gusta porque me toca Un compañero que tiene skin y tiene unos guantes O sea, no me había pasado nunca En compañero encontrarme a alguien En mi equipo con Guantes A ver qué guay Y nada, vamos a ver Qué tal nos sale esta partida Vamos a concentrarnos un poquito ya Vamos a gozando Esta ronda está perdida Está clarísimo El otro está campeando arriba Y demás con la seseta que está Que revienta No sabe dónde se planta ¿Qué dice? ¿No ves la marquita? El cuadro Que raro Da la vuelta Da la vuelta Ahí está La has visto Esa jugada que se acaba de hacer el chaval Yo ya me la he hecho varias veces Y es muy Muy buena Porque claro El chaval se queda buscando por la casa Por todos los recovecos y demás Y no te encuentra Y claro No te encuentra porque no está Esa jugada me encanta No está viendo el perdón Porque a la primera ronda Se quedó Un grupo de APK Joder puta Afuera Scout o Diggle ¿Qué era? ¿Y el arma? Creo que era una Diggle Porque no se veía Vale, vale, vale Por el momento el chaval no me deja matar Me quita mi comida Joder Madre mía La última bala Las 5 balas que tenía Las 5 que le he dado Vale, vale Ha estado bien Ha estado bien Pues yo tengo De las esquinas Me río Porque no se que me ha dicho exactamente Estamos hablando Bueno Justo dije que me robé mi comida Me deja matar a los dos Vale 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 ¿Qué es lo que es? Upstear, downstairs Sí, sí 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 Qué tirón me acaba de meter La mierda esta ¿Os habéis dado cuenta? Uh-huh Mi aca Madre mía Les estamos dando por pelo A estos chavales Ay, coño Ay, me pilló un matapatos Tócate los cojones No me lo andré ¿En serio? O sea Juraría que le he dado, eh Sinceramente Vale Se quedan sin up Se quedan sin up Tío, el perro no me deja en paz Pero juraría que le da al cabrón ese Madre mía Que fallo más grande Es que no quería un aclar Me vi ahí con las caos Tío, joder This is easy We kill them And then we go home Let's throw the grenade Oof, shit Ups Ups Has saltado por la ventanita Has saltado por la ventanita Chaval No sé en qué 2, 3,000 Tío Scout Tócate los cojones, eh El hijo de puta, tío Qué bueno, eh Coño con la mierda De el sniper, tío Ah, tío Vete a tomar por culo Te lo juro Chumitín fue dando Huevo, tío Pero en serio Porque dices tú ¿De dónde coño te la pega, tío? Me la ha pegado las dos veces Sin saber de dónde coño me la pega, tío Wuffy, déjame en paz un poco Tío, me canso de tener Tener muslo apoyado Y se ríe, tío Qué Qué Me ha picado el ojo No me ha pegado No me ha pegado No, Goofy, no Suba A la siguiente Madre mía ¿Qué se ha hecho? Goofy, quita, chucho Coño Y esta vez tener claro Que no me voy a pillar la laca A tomar por culo Si el cabrón, si el cabrón ese Me desaparece todo el puto rato Uffy Te lo juro Vete a tomar por culo un rato Coño Te lo juro, me da con la cabeza Me echa en el antebrazo y me lo sube ¿Se oye? Coño Coño, qué partida más toca pelotas estoy jugando, eh Joder El de las cagos y el perro Me cago en Goofy No, esto no es posible, tío Es que me da con la cabeza así en el antebrazo, tío Claro, me lo mueve para arriba y me mete un ratonazo El cabrón Que cabrón Y me la roba Y encima no me compro casco Porque me ha quitado uno de vida Tocate los cajones O voy a Deagle No Puedo guardarte especiales para todo No hay problema Goofy, por Dios En serio, yo no puedo jugar así Tengo que encerrar el perro cada vez que quiera grabar o algo Si, Goofy, vas a ser el único perro con correa dentro de casa No me lo creo, tío Veintidós en dos Ay, Dios ¿Qué es eso? Tío, Goofy me rasca así con el brazo Me golpea con el hocico, Goofy, por Dios En serio ¿Estás falto de amor? Dime la verdad, mi niño ¿Estás falto de amor? Por eso, ahora cuando vaya a acabar el video Lo subo a la cámara para que se vea Que no estoy aquí, en plan Con mi perro Y no hay perro, ¿sabes? 70 70 en 4 De lejos El Maju, claro El Maju es de Fanate Esta es la buena Esta es la buena Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Colocando un granado Dejoys Dejoys Pues mira nata short Bien la Que pasa Perfecto Dejoys 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 Voy a poner El fotograma de la cámara Aquí está, se ve el perro perfectamente Ahí está Wuffy, saluda Saluda a la cámara Hola Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo No ha sido una partidaza Ha estado bien, una victoria Pero como digo no ha sido gran cosa Y nada, espero que os haya divertido Y nos vemos en la próxima, adiós